Gracias, presidente. No bien llegó el Partido Popular al Gobierno a finales de 2011. Tomó dos medidas con respecto al sector del carbón. Dos medidas importantes en el primer Consejo de Ministros de diciembre. En primer lugar, paralizó las ayudas destinadas a la actividad. Posteriormente, las recortó, en ese sentido, dinamitando el horizonte 2010-2018 sobre el que las empresas, sobre la base de cierta seguridad jurídica, habían planteado su planteamiento industrial de futuro, generando un caos inmediato en el cortísimo plazo, un caos inmediato del que hemos tenido consecuencias posteriormente y hemos llegado a una situación en este momento muchísimo peor de lo que incluso se podía anticipar en el mismo 2010. Y la segunda medida que tomó el Gobierno fue la eliminación de los fondos mineros destinados a reindustrialización, destinados a convenios con ayuntamientos, llamado eje municipal, destinados al reciclaje de trabajadores, destinados también a políticas de activas de empleo, a becas. En definitiva, se puede resumir. Lo primero que hizo el Gobierno en las cuantas mineras en diciembre de 2011 fue negar el presente, pero también negar el futuro. A finales de octubre de este año, como bien se ha relatado aquí y bien relata la moción, los juzgados centrales de lo contencioso administrativo han demostrado que el Gobierno en ese momento no solo tomó una decisión injusta, una decisión agresiva contra las comarcas mineras y contra todo el sector, sino que también tomó una decisión chapucera, lo hizo chapuceramente, con una inobservancia absoluta de cualquier tipo de procedimiento, inobservancia de la obligación, entre otras cosas, de dar audiencia al propio sector, inobservancia de la naturaleza obligacional que tiene entre partes, incluso de esa naturaleza que tienen como subvención muchos fondos mineros. La suerte que ha tenido el Principado de Asturias durante todo este tiempo es que ha tenido dos gobiernos, pero no han sido dos gobiernos del Partido Popular, con lo cual el Gobierno del Principado de Asturias ha planteado desde el principio la beligerancia con esta decisión en los tribunales. Han batallado judicialmente para recuperar aquello que era suyo, aquello que le correspondía a las cuencas y a la gente de las cuencas y aquello que les correspondía, y eso es lo que ha demostrado esta sentencia por derecho. La sentencia analiza los aspectos concretos de los convenios que tienen que ver con el Principado, con la Comunidad Autónoma de Asturias, pero ciertamente los razonamientos que se hacen de carácter general son aplicables a cualquier tipo de convenio, a cualquier territorio que recibía fondos del carbón, a cualquier convenio que estuviera en situación similar, en idéntica situación. Lo que ahora toca, porque para eso estamos en el órgano legislativo y para eso hacemos política, lo que ahora toca es que nos adelantemos a lo que puede ser también una batalla en cuanto a la ejecución de la sentencia. No esperemos a que otras comunidades autónomas, la verdad es que es difícil esperar que muchas gobernadas por el Partido Popular que están entregadas al Gobierno tomen ninguna decisión, pero sí lo podrían hacer en este caso muchos ayuntamientos, igual que lo han avanzado con algunos ayuntamientos, incluso del Partido Popular. Digo que no hay que esperar a que tengan que acudir a los tribunales, a que tengan que acudir a los tribunales para que se apliquen las mismas condiciones de esta sentencia. Lo que toca es que políticamente se reconozca la necesidad de la llegada de estos fondos, se rectifique por parte del Gobierno, por parte del Ministerio, se asuma el error y la chapuza procedimental, como digo, y se proceda sobre todo a subsanar esta situación. Estamos hablando de fondos para Asturias de 213 millones de euros, pero también voy a poner algún ejemplo. Estamos hablando de fondos para otras comunidades autónomas de otras regiones. Solo en las provincias de León y Palencia hay proyectos paralizados de lo que tenía que ver con el eje municipal de más de 78 millones de euros. Proyectos, por cierto, que no sirven para engordar las cuentas de nadie. Proyectos que iban destinados a la creación de empleo en unas zonas que, como ustedes saben, porque aquí se ha debatido, necesitan más que nunca la inversión pública. Proyectos que en mi provincia, sin ir más lejos, tenían previsto la creación de mil puestos de trabajo directos. Mil puestos de trabajo directos en este momento y, como digo, en zonas que no tienen absolutamente ninguna alternativa. O podemos hablar de Teruel, que quedaron paralizados convenios por un montante de cerca de 20 millones de euros. Para que ustedes lo entiendan, señorías, cuencas mineras, ayuntamientos mineros, municipios mineros que necesitan estos fondos como el Maná. No nos obliguen, señores del Partido Popular, que no nos obligue el Gobierno, transmítale en ese sentido también la opinión de este legislativo, no nos obliguen a tener que acudir otra vez al juzgado a volver a sacar los colores al Gobierno y a gastar más recursos públicos en este caso en lo que parece que ha quedado claro desde el punto de vista jurídico y estaba muy claro desde el principio, desde el punto de vista político. Por lo tanto, no nos acudan, como digo, no nos obliguen a acudir para reclamar en los tribunales lo que es obvio. Nuestra enmienda se presenta en ese sentido. Se presenta también en el sentido de que se revisen aquellos convenios que estaban caducados, aquellos convenios que se caducaron y en su gran abrumadora mayoría, no como consecuencia de la inactividad de los ayuntamientos ni de otros organismos, sino más bien de la inactividad del propio Gobierno y, por lo tanto, como digo, que se generalice los efectos de esta sentencia, que se revisen también estos convenios caducados y que podamos tener una buena noticia, al menos esta Navidad, estas fiestas para las cuencas mineras. Gracias.